Peina su dedo, rubio dorado recién teñido Que hierba negro, saco de engaño Primero salto, lo diecisiete recién cumplido Vuela del nido, duerma tranquilo La abuela frita, mi dulce niño Vuela, vuela bien alto, palomenilla Vuela si aún tú quieres cambiar de vida Esas que en la revista te da alegría Pa' la semilla, pa' la perdida Vuela, vuela bien alto, palomenilla Tratando de dar a tu mundo las soluciones De cerrar la miseria de tus rincones De hecho y codito, sin privaciones Te vi de nublar tu cuerpo helado bajo el tapado Desvergonzado y enamorado Igual que el juez que ayer te ha condenado Tajo de engaño, placer y goce Tan solo por unos tres son Veinte ventanas Antes del puente, muy poca luz panamericana Vuela, vuela, vuela bien alto, palomenilla Vuela, vuela bien alto, que no te alcance Vuela que no te alcance, muitres de barro Esos que solamente tiran el barro 840, hay que borrarlo Vuela, vuela, viene el dos balones heridas Vuela si aún tú quieres cambiar de vida Esas que en la revista te dan envidia Mala Sevilla, mala perdida Palomería, Palomería, Palomanía.